Que Molleja La gaita de noche y día Dar un paso más allá Es decir una mentira Con este ritmo sabroso Llegaré hasta el agua gira Dar un paso más allá Es decir una mentira Con este ritmo sabroso Llegaré hasta el agua gira Maracaibo, tierra al diente Maracaibo, capital Donde reina la alegría Maracaibo, tierra al diente Y da lo mismo que vayas por el lago O que vayas por el puente Maracaibo, tierra al diente ¡Eh, eh! Maracaibo, tierra al diente Maracaibo, tierra al diente Maracaibo, tierra al diente Maracaibo, tierra ardiente Tanto tiempo disfrutando la ilusión De visitar esa tierra caliente Maracaibo, tierra ardiente Antes tocaba la gaita Con cuatro furrucos, tambora y garganta Maracaibo, tierra ardiente Maracaibo, tierra ardiente Y venga Maracaibo, ven ven Traele flor a la tumba Ricardo Maracaibo, tierra ardiente Maracaibo, tierra ardiente Maracaibo, donde la gaita es caliente